de muros cumpliendo con la directiva de mantenimiento preventivo 2010 observamos también que se están adelando las sillas y mesas las aulas en la parte interna también han sido pintadas el pabellón que se observa también ha sido pintado listo para recibir a las niñas en marzo del presente año el pabellón que se observa fue inhabilitado en el 2007 y hasta la fecha no se sabe cuándo volveremos a esas aulas